Las nueve, ocho minutos. Habíamos hablado hace un tiempecito de la demanda que estaba haciendo objeto el popular artista dominicano Anthony Santos de parte de la viuda de Tatico Enrique, la señora Chalhub, y de uno de sus hijos, que andan de manera desenfrenada, demandando gente, presentándose a fiestas a cobrar dinero, etc. La tenían a Fefita asediada harta al borde de la desesperación. Entonces, parece ser que ya en la justicia se le ha empezado a poner a este caballero prepotente, insoportable, un freno. En el caso de Anthony Santos, la jueza de la segunda sala penal hace tres días del Instituto Nacional, declaró inadmisible el sometimiento incoado contra el bachatero Domingo Antonio Santos Muñoz, mejor conocido como Anthony Santos, por los sucesos legales, por los sucesores legales del autor y compositor Tatico Enrique. El que yo estaba viendo a... Yo le he dado mucho seguimiento a esto, y ellos andan reclamando baila, hasta de gente, hasta de... ¿Cómo se llama el que grabó con Juan Luis Guerra? Juan, el seguido... No, el que hizo el álbum de Fogarate, que hay una canción que él le puso el acordeón. Agapito Pascual. No, no es Agapito Pascual. ¿Cómo se llama? Ahora se me olvidó a mí. Ay, Dios mío, alguien me tendrá que recordar ahorita, alguien me dirá. Bueno, Anthony Santos habló al salir de la sala de audiencia con la prensa, y también su abogado habló al repeto, al repeto, habló el abogado de Anthony Santos. ¿Qué dijo el hombre? Vamos a escuchar lo que él dijo hace un par de días sobre este asunto. Cállate, Pochi, ya, que ahora voy a leer sobre ti. Basta, Pochi familia. Dame un break. Dame un break, Pochi. Vamos a escuchar al papá de los papás. Yo... Estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo con todos los típicos, que están demandando a todos los típicos. Están haciendo algo ahí, inclusive, con muchos típicos, especialmente a la vieja perra, que es una señora que merece todo el respeto, ya que es una... Nícola. Nícola de nuestro país. Lo vuelve a tocar, Mayimbe, más nunca he subido un tema de esta típica. Nunca lo va a tocar. Yo lo que hice fue subir a un escenario, en vivo, con José Carlos. Todos los artistas que uno va a su fiesta, es muy difícil que un artista que vea a uno en una fiesta, pues no lo llame a cantar. Uno, como cantante, como artista, y están tocando cualquier pieza musical, uno le mete malo, porque uno es músico y artista. Líder, 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 recientemente el chaval de la bachata fue descargado de una demanda, usted el segundo. ¿Qué mensaje le envía en este momento, Antonio y Santos, a los demás artistas que pueden definir por la demanda aquí, ya que las obras musicales son tan importantes y son historia para el país? Tenía que ser de... ¿Qué mensaje le envían, Teresa? Villajuan. Yo creo que seguir trabajando, seguir enfocado en lo nuestro, trabajar en nuestra música, porque déjame decirte que también aparecen muchas personas que también lo que andan en búsqueda y andan a cantar de hacerle daño a los artistas, especialmente a los artistas dominicanos. Si tú puedes ver, en este país es donde se están viendo más esas cosas, y es por eso, porque hay muchísimas personas que andan, que no quieren trabajar y que andan detrás de uno, porque están los de uno como de morar. No quieren dar un golpe de carácter, dice usted. Ahí está. Bueno, pues esa fue la decisión de la jueza en el caso, este caso hoy, la prestigiosa y talentosa periodista inmaculada Cruz Hierro, del periódico Listín Diario, habla de esto y los casos judiciales que involucran los derechos sucesorales de Tatico Enrique, y me refería a Francisco Ulloa, gracias. Francisco Ulloa le dio una entrevista, creo que al cocodrilo, si no me equivoco, y en esa entrevista con el cocodrilo, él llevó una documentación donde presenta el acuerdo que firmó con los sucesores de Tatico, aclarándole que ellos habían registrado en la onda, hasta canciones de Francisco Ulloa, que él grabó en la década del 70, antes de que se muriera Tatico, que después la cantó Tatico, pero que están registradas, y aparece un álbum bajo su, grabado por él, antes de que la cantara Tatico. Y hasta, hermano, usted me está cogiendo mis canciones, y hasta eso lo andan ellos reclamando por ahí, ya ellos habían zanjado esa, esa vaina, y volvieron otra vez a registrarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que también a Tatico Enrique le están atribuyendo, o ellos se han atribuido, o le han atribuido la autoría de muchísimos temas, que ni siquiera eran de Tatico Enrique, que él lo empezó a cantar cuando comenzó a popularizarse en la década del 60, pero que ya habían sido grabados en el pasado, y está registrado en producciones previas a la aparición en la escena musical de Tatico Enrique. O sea, hay un montón de cosas que ahí lo que le toca a los afectados es, pues, valerse de un buen abogado, que sea experto en el tema, y que litigue adecuadamente, y que vayan a la onda y digan, mira, que hay que aclarar de quién diablo es esta mierda, de quién es esto. Así se mancha la carrera de un muerto. De un muerto. No me gusta hacer esto, pero les voy a dar un consejo a los familiares de Tatico. Miren, el Ministerio de Trabajo, cada X tiempo, hace jornadas de empleos, de oferta de trabajo. Bueno, busquen un trabajo, pónganse a trabajar para que hagan su dinero, y déjese de tratar de vivir de otra gente. Del trabajo del otro. De hecho, el Mayimbe, Anthony Santos, dice que, él dijo, bueno, pero, ¿cuántos dólares están pidiendo? 10 millones. 10 millones de pesos. Vamos a conciliar, vamos a conciliar. Si concilian con Anthony Santos, ¿se llevan algo en la mano? Pero claro, ahora se fue con la mano vacía. Nada. Con la mano. Y no solamente eso, que hay otros hijos del fallecido cantante y músico dominicano, que fueron a dar testimonio de que ellos están... Eso solo está quedando dos gente con eso, con los cuartos de Tatico. Hay una hija ahí que no está de acuerdo. Y hay varios hijos, porque yo he seguido el caso, si ustedes buscan a Chico Mambo en TikTok, Chico Mambo los llama a estos tipos, sobre todo al hijo, dice, el cáncer de la música típica en República Dominicana. Así lo llama Chico Mambo. Pochi Familia, que es abogado y experto en el tema de derecho de autor, en el trabajo publicado hoy por la periodista Inmaculada Cruz Hierro sobre este mismo asunto, dice que, sobre el caso de los hijos de Tatico, Pochi Familia explicó que estos no tienen derecho de ir a actividades a cobrar o a prohibirle a ningún merenguero que interprete las canciones a autoría de su padre. Los hijos de Tatico Enrique no tienen derecho a cobrar personalmente ni a prohibir que se ejecuten los merengues de este. Quienes tienen derecho son las entidades de gestión colectiva, que a su vez son quienes distribuyen a sus familiares. Ellos le cobraban a Fefita por desconocimiento y ella les pagaba para evitar el escándalo. Manifestó en sus explicaciones que le dio a Inmaculada Cruz Hierro. Y habla en este mismo trabajo, dice que los representantes de la Sociedad General de Autores y Compositores y Editores Dominicanos de Música, Es Gacedón, sostuvieron un encuentro con los familiares del fenecido merenguero Tatico Enrique, Iñico Lora y con merengueros típicos del Cibao. Y que en esta reunión le explicó que cuando una obra sale a la luz pública, el cantante puede interpretarla las veces que desee en cualquier lugar del mundo y no tiene que pagar derecho de autor ni al dueño de la obra ni a los familiares en caso de que el autor ya no esté con vida. De eso se ocupan las sociedades de gestión. Ahora bien, lo que no pueden hacer un artista es fijarla, es decir, grabar esa canción o cantarla y compartirla por medios digitales y monetizar de ella, de hacer eso debe de pedir una licencia al autor o a sus familiares. Este muchacho me llama, el que abra con los merengueros, que él es músico también, ¿ahora? Siempre se me olvidó el nombre de ese pana, ¿por qué? Ah, querer nunca darle a YouTube. Muy bueno, y hace muy buena entrevista. Y él tuvo a una experta, no, Oliver no, a una productora y experta en el tema de derechos de autor, y ella allí explicó que usted, después de que hace pública una obra, no le puede prohibir a nadie cantarla. Usted no puede. O sea, eso no existe. Y hay que pedirle permiso para cantarla en un sitio. ¿Por qué? Porque cuando un artista se va a presentar en un venue, donde sea, tengo un amigo, autor, compositor y cantante, amigo nuestro, Eduardo sabe de quién me refiero, que ese pana le sorprendió, que aquí se le apareció a Gacedón en un evento, con una factura de 110 mil pesos. Y él dice, pero yo voy a cantar mis canciones. Tiene que pagar igual, aunque sean suyas, esté en la ley. Entonces, todas esas cosas pasan, porque lamentablemente, los artistas dominicanos no tienen manejo. Lamentablemente. ¿Está registrado el pollo? Sí, señor. Bien registrado y dejo los cuartos anuales. Ese lo pagó el colegio. Y la misma pela que deja. ¿La misma pela? ¡Ay! Oye, qué problema. Todos los años la misma gente, la misma pela. ¡Cántenla! Le voy a poner una demanda a Hochi. ¡Ay! Esto es de manera de mi papá. No, y a veces salen con unas cuestiones absurdas. Yo no sé de dónde que esta gente se inventa en el derecho. Y a la familia de Tatico, que lean la ley de... Creo que es la 65.00. Creo que le quedan dos años. ¡Azarar! Busquen trabajo, mis hijos. Busquen trabajo. Y no le tengan miedo al trabajo, que el trabajo dignifica al hombre. Bueno, yo lo que sé es que ellos están... Lacerando, manchando la imagen de Tatico. Totalmente. Ya la gente lo va a recordar por el diparate que están haciendo ellos. Exactamente. No, y ahí empiezan también a surgir muchísimas cosas y esas estaban ocultas. La gente lo sabía. De la misma familia, porque fíjate como ya hay dos que dicen que ellos no están de acuerdo con eso. Por ahí empieza. Claro, porque si se están quedando con los cuartos un par de gente. Sí. Y eso es lo que tienen que hacer. Y tú sabes lo que... Si yo... Antoni Sato no lo va a hacer porque es un tipo de demasiado buena gente. Pero yo contrademando. Claro que sí. Sí, sí, sí. Yo contrademando. ¿Eh? Para dejarlo en la calle. Sí. De verdad, sí, pero para quitarle. Bueno, pero por lo menos... Eh... Eh... Pon el ejemplo. Totalmente. Porque ellos van a seguir demandando, gente. Sí, eso va a ser. Porque yo lo contrademando y le hago la vida imposible. Pero va a ser la vieja fefa y se hace así contrademanda. Esa gente tiene cuartos. No, pero la vieja fefa la tienen ellos alzada de un lado, la pobre. Sí. Yo la tengo... Yo ese tema no lo toco, vea. Ahí hubo uno tuvo que pagar una demanda. Pero dicen... Dicen... Pero dicen... Que esa canción que está ahí no es verdad que es de ese tipo. Son las 9.40 minutos. Es el ritmo de la mañana. ¿Te preguntas por qué no viene la boca, Héctor? Escríbele por Instagram o por Twitter. Está estrenándose como padre. Anda de licencia materna. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.